¿Qué es la seguridad alimentaria? Todos en algún momento nos preguntamos sobre ¿qué es la seguridad alimentaria? Pues bien, esto surge en los años 70, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. Y en los años 80 se añadió la idea del acceso económico y físico. Y en los años 90 se llegó a que el concepto de la seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos, el acceso y el aprovechamiento que obtienen las personas de los mismos. Pero, ¿cuándo existe la seguridad alimentaria? Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar a cabo una vida activa y sana. Objetivos Es comprender la importancia de la seguridad alimentaria. Identificar los factores que avalen a que el producto llegue con garantía al consumidor. Conocer los datos que deben aparecer en el etiquetado del producto. La seguridad alimentaria exige que se den cuatro condiciones importantes que son Oferta y disponibilidad de productos adecuados. Estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la estación del año. Acceso a los alimentos o a la capacidad para adquirirlos. Buena calidad e inocuidad de los alimentos. Los componentes de la seguridad alimentaria son Disponibilidad Se refiere a la cantidad de alimentos que pueden provenir de producción interna, almacenamiento, importaciones y ayuda alimentaria, Y que éstas estén físicamente disponibles. Estabilidad Es asegurar el abastecimiento y el acceso a alimentos de manera continua Y que éstas estén estables en todo momento. Las causas de la seguridad alimentaria Retos y amenazas Según la ONU, en la actualidad, una de cada nueve personas en el mundo Están subalimentadas con un total de 815 millones de personas. La previsión es que esta cifra alcance los 2 millones de personas en el año 2050. Pues si no se toman medidas. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Pues las causas son múltiples. Pero a continuación repasaremos las principales. Degradación de los suelos Escasez de agua Contaminación atmosférica Cambios climáticos Explosión demográfica Crisis económicas Y problemas de gobernanza